Azcapotzalco, vive el cambio. En las entradas J-E-I, entregando a los vecinos los trabajos realizados y escuchando sus necesidades, inquietudes y dudas. Los acompañó en el recorrido el licenciado Salvador Correa Galván, director ejecutivo de seguimiento de unidades habitacionales, así como directores, funcionarios y concejales de la alcaldía Azcapotzalco. Nos veremos, es un zapadomas. Nos veremos, es un zapadomas. Nos espero, es un zapadomas. Vamos todos, es un zapadomas. Nos veremos, es un zapadomas. Realizamos trabajos comunes. Limpieza en áreas verdes y poda de pasto Poda de árboles Nos veremos, es un sábado más Nos haremos, es un sábado más Un, dos, tres, cuatro Retiro de árboles muertos y tocones Me quiero divertir con todos mis amigos Gozando, otro sábado más Vamos todos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Nos espero, es un sábado más Vamos todos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Recogimos todo el material resultante de las podas y lo trituramos Y dejamos las áreas trabajadas sin basura Nos veremos, es un sábado más Gozaremos, es un sábado más Así estaba la unidad Xochinagua cuando llegamos Yo te espero, es un sábado más Vamos todos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Gozaremos, es un sábado más Y así trabajamos en el tren de servicios sábados de la unidad Con los trabajos realizados, mejoramos el entorno Ahora hay más iluminación, más seguridad Calles, andadores y estacionamientos más limpios Y disminuimos el riesgo de la caída de árboles Vamos todos, es un sábado más Nos veremos, es un sábado más Están apoyando mucho, principalmente en los árboles Que es lo que corre más peligro Más que nada porque como tenemos muchos niños aquí Y se están preocupando ya más por aquí, por la unidad Xochinagua Eso es lo que debemos de agradecerles a los de la alcaldía Al rato no quieran, como dicen, no han dicho Quieren tapar el pozo ya después del niño ahogado Hay muchos árboles que nos pueden... Y eso es lo que ahorita nos están ayudando Se les agradece mucho porque están viniendo a evitar eso Entonces para evitar eso yo creo que sería constantemente el que vengan a estarnos checando No nos olviden Y eso se le agradece a Margarita Se le agradece el que no nos olviden Que no nos olviden porque simplemente nosotros que vivimos hasta el rincón Hay veces que nada más vienen al principio y ya después ya los de aquí ya se nos olvidan Pero a todos, a todos se les agradece tanto a los trabajadores como a los más grandes Este, creo que todos están este... poniendo su granito aquí en la unidad Xochinagua Que muchas gracias a todos, a todos, a todos, tanto el de hasta abajo como el de hasta arriba Todos, muchísimas gracias Buenos días, este... de aquí de la unidad Xochinagua Estamos muy profundamente agradecidos con la alcaldesa por habernos hecho este... Toda esta reforestación que la verdad nos ayudó, nos ayuda bastante Pues a evitar plagas, a evitar situaciones que nos pueden desfavorecer Y la verdad estamos muy muy agradecidos con ello En lo particular, profundo agradecimiento porque sí este... Nos ayuda a mantenernos en una sanidad bastante favorable Muchas gracias Todo porque ya era bastante la vegetación que estaba creciendo Y bueno, yo creo que esto nos ayuda a mantener, como ya lo dije, una completa sanidad Y sobre todo en estos tiempos de pandemia en que se puede hacer una contaminación muy grande Entonces, este... es todo en general La verdad nos ha ayudado mucho porque teníamos mucho árbol que tiene años Desde que estábamos en la unidad y la verdad se ve súper mejor Mejor que los seis años pasados Estamos muy contentos porque se vio mejor la unidad Y se ve más luz, más limpio, más todo Ojalá que esto cada año se hiciera para que nos diera más rendimiento a la unidad Y lo hicieron rápido, aparte que de rápido, o sea, sí se podó bien y se vio la diferencia O sea, que no dejaron tiradero, que fueron cortando y así como iban cortando iban recogiendo la basura O sea, fue rápido En unas semanas se han chutado tanto árbol que tenemos Vivimos en cambio en la unidad Xuchinagua En la unidad Xuchinagua vivimos el cambio En la unidad Xuchinagua vivimos el cambio Te gustaría que el tren de servicios llegue a tu unidad habitacional Entra a la página Sábadosdelaunidad.com Donde tendrás más información de dónde localizarnos O llámanos al teléfono 5592-77-4255 En un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde Azcapotzalco Vive el cambio Búscanos en YouTube como Sábadosdelaunidad Y conoce en qué otras unidades hemos trabajado anteriormente